Más de 70 mayores del municipio realizaron ayer una visita cultural a los distintos belenes de la isla, entre ellos el famoso Belén de Arena de las Canteras, donde algunos aprovecharon para sacarse fotos o descansar por el paseo de la playa. De ahí pusieron rumbo al Belén Municipal de Galdar, situado en las casas consistoriales. A continuación todos disfrutaron de un gran almuerzo en Bañadero, para continuar con la excursión, cuya siguiente parada fue el Belén del Parque de San Telmo, donde además pudieron disfrutar de las luces colocadas en la calle Triana e incluso de la música de un coro. Finalmente visitaron el Árbol de Navidad, situado en el Centro Comercial Las Arenas, una excursión que organiza cada año el Servicio Municipal del Mayor, en colaboración con el Club de Mayores San Miguel.